¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim, la estoy pasando bastante bien porque vamos a arrancar un increíble programa de jueves aquí en la pantalla de Exa TV. Acompáñenos en redes sociales, arroba Exa TV oficial y a mí me encuentran como arroba Opa Kim Pop. Y estoy muy emocionado, bebés, porque vamos a empezar así, miren, directito con los chismes. Porque resulta que cacao, que es una división de melón, ¿se acuerdan que hace una semana les había platicado que parte de, ya no había mucha música de K-Pop en Spotify, pues ya les platicé el chisme, tal cual era que en las negociaciones no habían llegado algo bueno para las dos empresas y luego cacao le dijo que Spotify eran los que se estaban haciendo las víctimas y pues total que quitaron mucho material de la industria coreana. Entonces pasaron los días, pasaron las horas y finalmente negociaron. Spotify, por si ustedes no sabían, entró este año en Corea del Sur. Entonces decía que probablemente era por esto. No lo sabemos a ciencia cierta porque pues no estuvimos ahí en la mesa de negociaciones. Pero cacao acaba de confirmar que poco a poco irán regresando parte del catálogo que habían quitado a las plataformas de, bueno, a Spotify, perdón, en especial, ¿verdad? Entonces es una buena noticia. La mala es que todavía hay mucha música que no aparece, pero ahí, denle tiempo al tiempo. Y además, hablando de empresarios, hoy les voy a platicar de una chica de Ice One que también ya les había contado en el programa de radio y estas chicas se separan. Les vamos a hacer una breve reseña de esto. Pero además hay una de ellas que ya estén así, miren, con un futuro asegurado, un paso adelante. Entonces aquí se los vamos a platicar. Por ahora vamos a empezar con buena música aquí en Exa K-Pop. Exa K-Pop Que se está analizando el futuro de las chicas, donde algunas han preferido seguir sus proyectos en solitario, alejando la posibilidad de renovar contrato y volver a unir a la banda. De hecho, el fin pasado tuvieron conciertos de despedida que se llamaron One The Story, pero dicen que en abril harán otros conciertos. Pero ahí no para la cosa, porque ya les habíamos platicado que dentro de la agrupación había unas integrantes que ya no se sentían tan cómodas y que preferían ya no renovar contrato. Entonces esto pues simplemente le puso un fin, así un punto final. Ya, ya no va a haber más. Además el contrato de todas se acababa justamente en abril. Y por otra parte, Sakura, Sakura, esta chica japonesa, pues ¿qué creen? Que sí, que está a nada, a esto. Si no es que ya habrá de haber firmado y no nos hemos dado cuenta de firmar con Big Hit. Bueno, que de hecho ahora se llama High B Corporation Umbrella. Ya sé, tiene nombre como de... ¿Cómo se llama? Como de empresa de estas que van a hacer una pandemia horrible. Pero bueno, así se llama ahora Big Hit, High B Corporation Umbrella a partir de abril. Entonces están a nada de firmarla y poder lanzarla como solista. Si se llega a hacer, obviamente nosotros aquí se los vamos a estar platicando. Por ahora vamos con música de estas chicas, Ice One, aquí en EXA. Mis bebecitos, llegamos a la parte final de este programa. La media hora se nos va así, miren, rapidísimo. Espero y les haya gustado este programa. Recuerden que todas sus peticiones musicales a través de arroba EXA TV oficial. Ahí todo nuestro equipo de trabajo está viendo qué es lo que quieren escuchar. Y nosotros aquí eventualmente los iremos complaciendo. No se despeguen de la pantalla de EXA TV porque a continuación va a estar Tonight con Gabor Ramos. Y este chico va a decir quién es el ganador de este chico, este puberto de 13 años va a decir quién es el ganador de esta batalla tonightera. Y creo que ya no tengo una... Ah, no, nos vamos a despedir con música de Checkmate porque Noah, integrante de esta banda, pues bueno, está cumpliendo años. Y además casi ya tiene rato que no los ponemos, entonces nos despedimos con música de Checkmate. Y les hago una invitación para que me acompañen en radio. Sábados y domingos, 2 de la tarde, hora Centro de México. Y si son, no sé, de República Dominicana, de Honduras, de Monterrey, me pueden escuchar a través de aplicaciones como TuneIn o iHeart o exafm.com.mx. Ahí está un apartado de radio y los espero, amigos, porque la pasamos fenomenal. Y ahora sí, ya, cuídense mucho. Les mando besos y los veo en el próximo programa. Ya, adiós. Esto fue EXA K-pop.